Dos medallas de oro conquistaron los yudocas vallecaucanos Francisco Balanta y Brenda Olalla, quienes se destacaron por su excelente desempeño deportivo en las justas nacionales. Juegos nacionales, es una meta que teníamos cuatro años, hace cuatro años fuimos campeones y en realidad lo que se hizo aquí hoy fue el resultado de todo el trabajo de todo este año, de haber ido a todos los juegos, del sacrificio, yo este año he estado casi 10 meses fuera de Colombia, fuera de mi casa y nada, todo con esta meta y muy contento, muy contento de haber logrado el oro. Judo es un deporte donde puede pasar cualquier cosa, la preparación a veces te puede fallar, un segundo que te descuides te daña todo y pues muy contento de que se me haya dado súper bien hoy. Bueno, arrancamos súper bien, pie derecho, 5 de 5 y yo creo que lo vamos a seguir rompiendo porque Juegos Panamericanos, todo el equipo de Colombia era de valle, acá lo vamos a hacer así y por ahora pues cumplí, el viernes me toca en el equipo y vamos a hacerlo muy bien. A pesar de enfrentar algunas dificultades, la deportista Brenda Olaya pudo quedarse con la precia dorada. Estuvimos todo este año haciendo preparación para Juegos Nacionales, estuvimos fuera de Colombia, también fui al Mundial y quedé tercera. El primer combate muy bien, tenía nervios pero confía en el trabajo que vengo haciendo con mi entrenadora. Ya el segundo entré bien pero luego como que me presioné mucho, pero nada, lo gané. Sí como que me frustré porque marqué los Guasaris y no los dieron, pero ya después sí, ya, y no, muy contenta. Los dos yudocas vallecaucanos han dejado en alto al país en la Selección Colombia, pues han disputado diferentes torneos internacionales en los que han traído el oro.